Música Esta feria la funda mi padre junto a otros 17 galeristas hace 12 años ya que en el mercado español del arte contemporáneo solo existía una gran feria en esta fecha que era Arco Madrid y bueno, estos 17 galeristas deciden que hay que seguir esa línea que se viene siguiendo en otras grandes ciudades que es alrededor de la gran feria, el gran motor realizar otras ferias satélites que resulten como complemento que no como competencia sino como complemento que validan a otros muchos artistas que están en el mercado y que son válidos y están vigentes y nos cuentan sus historias de cómo perciben ellos la realidad Bueno, la verdad es que esta edición es probablemente la mejor edición que hemos hecho hasta ahora ya que bueno, gracias a que este espacio es tan céntrico y a la par tan bello y de un tamaño tan perfecto la selección es formidable entonces, aunque cuantitativamente no podemos crecer cualitativamente sin duda podemos crecer nuestra línea sigue siendo trabajar con artistas emergentes de media carrera y artistas consagrados ya que entendemos que unos se arropan a los otros y es como se puede potenciar esta edición como las anteriores sigue siendo una edición que es muy democrática que realmente quiere acceder a todos los públicos para nosotros la labor didáctica nos parece imprescindible ya que en las galerías no son muy visitadas y por tanto las ferias son la mejor oportunidad para que el público se pueda enfrentar tanto a artistas, galeristas y a profesionales del sector que son los que les pueden dar esa introducción para que pierdan el miedo inclusive rompan el hielo y se enamoren de alguna pieza que se la puedan llevar a casa y convivir con ella sobre el asunto del IVA cultural realmente es una cuestión que llevamos ya varias décadas luchando y tratando de que se ajuste a la realidad ya que la realidad en Europa es completamente distinta está muy lejos del 21% que hoy en día se graba las obras de arte y bueno, parece que es una batalla perdida pero yo creo que la sensibilización de los políticos cada vez es mayor cada vez se acercan más a este tipo de eventos y pierden sobre todo esa sensación que tienen de que de alguna manera el arte contemporáneo solo está dirigido a un público más elitista el arte contemporáneo para lo que nos sirve es para narrar la realidad de lo que está sucediendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!